Ahora es el momento de empezar a hablar de la renovación de Fernando Torres. Yo creo que Simeone nunca ha puesto en duda lo que representa a Fernando Torres. Yo creo que lo que ha aparcado ha sido la figura de Fernando Torres y el rendimiento de Fernando Torres. Y yo, sinceramente, había un momento durante la temporada que para mí el rendimiento de Torres no era el rendimiento de un jugador que fuera de élite titular indiscutible en Atlético de Madrid. Que luego quería continuar, bueno, pero sentando bajo la situación de que fuera un jugador más dentro de la plantilla. Pero no el Torres desequilibrante.